Bueno, ¿no? Sí. Y este... Pero, por ejemplo, hay veces más que sí. También debo reconocer que hay veces que las mejoran. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. No. O sea, hay canciones viejitas. Por ejemplo, esa de la gatita que le gusta el mambo. Es una canción viejísima, ¿no? O la de... Esa de Cristina, la que yo te he platicado, ¿no? ¿Cómo te decía tu gatita? La de la negra Tomás. La de la Tomás. O esa de... Una que canta esa riñana y... Esa... Natalia Lafacadera. Es que vienen ellas varias. Santiago. Ya. Cuatro. Tres. Dos. Muy buenos días. Bienvenidos a Las Vocales Radio. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Admitimos desde Espachuca para todo el estado de Hidalgo. Hoy es martes treinta de julio del veinte veinticuatro. Soy su amigo Andrés Torres Aguirre. Los saludo con muchísimo gusto. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía del doce punto uno de televisión, el canal del pueblo. Por supuesto, gracias también por estar presentes en todas nuestras redes sociales. Les recomiendo, si usted quiere saber lo último y lo más importante en información política y social, tiene que escucharnos y vernos, seguirnos en www.vocalesonline.com.mx, que es nuestra página oficial. Saludo con muchísimo gusto a mis amigos en la Huasteca FM, en Radio Mezquital, que también están en sintonía con las vocales y, por supuesto, la estación insignia de Radio Estatal, el Gocero Huasteco, el 1010 de AM, todas allá en la bellísima Huajutla. Gracias y muy buenos días. Bueno, Radio Mezquital, acá en Ixmiquilpan. Saludo en los controles de radio a Saúl Ortiz, en la cámara a Aldo El Güero, muy buenos días. Yassi Islas, muy buenos días. Buenos días, Andrés, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Romy Nazorno, muy buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Yassi, estimada audiencia. Muy Romy. Hola, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlas. Gracias a todos ustedes. Y bueno, pues tenemos mucha información. El agua nos dio tregua. Parece ser que no va a llover en las próximas horas. Desde ayer, bueno, un poquito de lluvia por la tarde en la zona metropolitana de Pachuca. Pero el pronóstico es que, bueno, continuarán los nublados. Probabilidades lluvias en la mayor parte del estado. Pero el pronóstico es que no serán tan intensas. Habrá posibilidad, sí, de chubascos, lluvias moderadas. Pero, pues parece ser que por lo menos para hoy el asunto va a estar mucho más controlado, diría yo, Romina. Sí, controlado, digámoslo así. Sin embargo, ya sabes que el yema no tiene nada. ¿Vamos a tener temperaturas agradables? ¿Vamos a tener temperaturas promedio de... ¿Ya lo estamos escuchando? Con máxima de 10, máxima de 23, mínima de 10. En este momento estamos más o menos en 14 grados. Hay alguna probabilidad de lluvia del 30% después del mediodía. Entonces, también tengan cuidado. Pero, este, fíjense que a pesar de que está lloviendo mucho, por ahí hay algunas notas donde dice que hay, este, lugares, hay municipios que aún la sequía no... No ha sido controlado, sí, sí, claro. Entonces, pues sí, está bien que esté lloviendo mucho. Ojalá que esos municipios, Chapantongo, Nopala de Villagrán, este... Chihuahua, Chihuahua, todos esos, Tula, incluso Tula, ¿eh? Sí, sí. Este, todavía están padeciendo ciertas inquietudes. Pues, no sé si lo sintieron ustedes el día de ayer, pero pudimos vivir ya en carne viva el tema del calentamiento global. De repente se sentía calor. Mucho hermoso. Salías a la sombra y se sentía como mucho frío. En la noche sí, chispeó un poquito. Sí, se respondió. Y en la mañana el sol. Entonces, podemos vivir creo que todas las temporadas del clima en un solo día. Y ya es, pues, el acontecer diario, ¿no? No solo en Pachucas, sino en otras partes de la República. Bueno, pues aprovechamos para recordarle que allá en la región de Tula, las presas, tanto la Esperanza como la zona de la Requena, también en Tepeji, la presa Endó, reportan límites, niveles de agua, hasta límites, están al 100%, esto debido a dos factores, usted lo sabe muy bien. Primero, a las intensas lluvias de esta temporada. Número dos, a las descargas de agua que desde la zona metropolitana de la Ciudad de México llegan a estos cuerpos de agua, a estos depósitos. Son presas muy importantes que tienen que ver con el abasto para el agua, para riego, pero también, bueno, pues por supuesto sabemos la condición de, sobre todo la presa Endó, el tema de, pues, es un depósito, ¿no?, de aguas negras que vienen de la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Qué está sucediendo? Que el gobierno del estado de Hidalgo, en coordinación con la Conagua y con otras autoridades, mantiene primero un monitoreo permanente, que seguir cercano a estas presas, a estos depósitos, para evitar cualquier riesgo para la población. Número dos, se abrieron las compuestas de la presa Endó, para abastecer de agua a otras presas como las que están en Alfajayucan, siguiendo la verdiente, siguiendo la corriente del río Tula, que pasa por 14 municipios del Valle Municipal, principalmente de la Sierra Gorda, bueno, para que la presa Vicente Aguirre en Alfajayucan y la presa, que se conoce como la Golondrinas, la presa de Golondrinas, allá también en la zona de Alfajayucan, bueno, pues elevaran sus niveles. Estas dos presas que estaban, incluso se hicieron reportajes en varios medios de comunicación, estaban a punto de secarse, estoy hablando de las que están en Alfajayucan, bueno, pues hoy reportan una ocupación por encima del 70% de agua, esto gracias a lluvias y a que, bueno, vía los sistemas de canales, los sistemas de riego de todo ese distrito ahí en el Valle del Mesquital, bueno, pues están recargando, están siendo llenadas, ¿no? Ese es el término, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto, el tema de riego, pero mis compañeras tienen toda la razón, fueron tan negativos los efectos de dos años de sequía en Hidalgo, dos años continuos de sequía en Hidalgo, que así como usted lo ha visto y lo ha atestiguado, muchísima lluvia, tormentas, trombas, inundaciones, desbordamientos y un largo, etcétera, en todo a lo que es esta temporada de lluvias, pues dicen los expertos, todavía no es suficiente para resarcir o para recuperar el daño que al clima, al medio ambiente, a la naturaleza de nuestro estado generó dos años de sequía. Está complicado, que bueno, que siga lloviendo, que pues estas lluvias sean benéficas por todo, para la agricultura, para el campo, y bueno, pues acá en las zonas urbanas, acá a ver cómo le hacemos, acá nos aclamos, pero que siga lloviendo, ¿no? Es una perspectiva, yo creo que la más importante del tema de las lluvias, y bueno, pues aquí en Las Vocales todos los días tenemos información de esto. Sí, Andrés, y tocas un tema bien, bien interesante, bien sensible, y que debe generar una reflexión en todas las personas, que es justamente hacer la parte que nos corresponde, ¿no? Queremos que llueva, queremos que esta situación de la sequía termine, a lo mejor a los que vivimos en ciudad a veces no nos va tan bien con el tema del sistema pluvial, y es dónde es que nosotros podamos intervenir, ¿no? Como ciudadanas, como ciudadanas, pues justamente en el tema de la basura, en ser responsables de sacar a las horas que corresponden, los días que corresponden, yo sé que cada vez está más difícil, porque también el sistema de recolección de basura de algunas zonas y de algunos municipios, pues no es muy bueno, como en Mineral de la Reforma, por ejemplo, sin embargo, como vecino responsable, pues hay que estar pendiente de que se lleve nuestra basura, y no tirarla en las carreteras, no dejarlas aventadas en los terrenos valios, porque al final del día toda esa basura es la que termina en los sistemas pluviales y hace un caos justamente cuando vienen las lluvias. Entonces, si no queremos esto, hay que coadyuvar con esta situación, y bueno, pues aportar nuestro granito de arena para una mejor sociedad. Por supuesto, y ya salió otro asunto, ya que estamos en temas de clima, en temas del agua y temas de participación ciudadana, en todas estas actividades en las que el gobierno ha puesto el acento, no desde que empezó a llover, sino con el asunto previo, bueno, hay que recordar que el gobierno de Julio Manchaca, desde su inicio se acercó al problema, porque sigue siendo un problema que hay en la zona de Tula respecto, primero, a la contaminación, número dos, a las descargas de aguas negras desde la Ciudad de México, de la zona metropolitana, y por supuesto, pues, revisar todo aquel tema que llevó hace un poquito más de dos años a que se desbordara el río Tula, precisamente ante la eventualidad de una temporada de lluvias poco vista. No es motivo todo esto que acabamos de decir, querida Jazz, para desperdiciar el agua, ¿no? Es importante que si usted en casa, si la población en casa tiene la oportunidad de reciclar, aunque usted diga, es que está lloviendo acá, no es, tampoco le estoy diciendo que vaya y abra su pinaco y lo deje que se llene con la lluvia, no, pero es importante, a pesar de verdad que está lloviendo tanto, seguir con esta cultura de cuidado del agua, esto me parece fundamental, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú ya? No, claro que sí, porque imagínate, hay lugares donde muchísimos días estuvieron padeciendo de agua, ¿no? Yo tenía compañeras que me dicen, ¿sabes qué? Yo tengo que escuchar cuando empiezo a bajar el agua, o dos, tres de la mañana y a esa hora me levanto. Cuando llegaba el agua. Cuando llegaba el agua, ¿no? Entonces, realmente hay una falta de cultura del cuidado del agua. El dronía tiene toda la razón con la cuestión de la basura, que eso afecta muchísimo. Y yo he escuchado a vecinos que dicen, bueno, es que no es mi problema, yo saco la basura totalmente empaquetada, pero los perros de la calle la sacan, ¿no? O sea, ellos no tienen conciencia, los que tenemos conciencia somos nosotros. He insistido mucho en la cuestión de la recopilación del agua, del recaudamiento de agua, será que, porque yo vivo en una colonia muy vieja, aquí en Pachuca tengo vecinos ya muy grandes, y cuando empieza a llover sacan algunas cubetas del lado donde empieza a chorrar. Sí, los desagües. Esas cubetas de agua las ocupan para el regalo de los jardines, ¿no? Para el baño. Entonces, no es posible que la gente mayor, o sea, tenga mucho más conciencia que nosotros, en una época donde no había esa cuestión de la cultura verde y del cuidado del agua, ¿no? Tienen mucho más preocupación esos adultos mayores, que estoy hablando de 70, 80 años, que conozco, que son mis vecinos, y que tengan más ese cuidado del agua que nosotros, ¿no? No, qué bueno, qué bueno que nos pongan el ejemplo, qué bueno, y es un poco de lo que estamos hablando. Los extremos desafortunadamente se están tocando, ¿no? Tenemos temporadas de sequía muy largas, tenemos problemas, recuerdan ustedes hace menos de seis meses, aquí en Las Bocales prácticamente todos los días le hablábamos de protestas de diferentes sectores de la capital del estado, pidiendo que las autoridades hicieran algo porque llevaban un mes sin agua, dos semanas sin agua, tres semanas sin agua, bloqueos constantes a veces de comunicación, pero protesta por la falta de este líquido. Y ahora que tenemos este temporal y que afortunadamente vive tanto, bueno, pues ahora estamos con los temas de que hay que tener mucho cuidado donde ponemos la basura, termina taponeando los sistemas de drenaje, tenemos también muchos problemas, ¿no? Y todo el mundo está en ese asunto con el asunto de la situación, la condición del equipamiento urbano, es decir, de cómo están las calles, ¿no? Llenas de hoyos, de baches, todo el mundo nos quejamos, todo el mundo refunfuñamos, todos señalamos culpas, pero le repito, son dos extremos que se están tocando, son dos extremos que se están tocando y en medio de esos dos extremos está la población, estamos todos. No, y lo más curioso es que lo del centro no lo podemos controlar, que es el medio ambiente. Entonces, si hay sequía extrema, bueno, sufrimos. Si hay lluvias extremas, sufrimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aportar desde cada una de nuestras trincheras para que esta situación nos afecte lo menos posible. En las ciudades también tenemos el gran problema de que como hay tanto pavimento, no absorbe el agua, porque si se dan cuenta en los espacios de tierra, Sí, también con el planchas. Ajá, la absorbe inmediatamente. La lente no es tan negada como en otras ocasiones. Y todavía insistimos en construir, bueno, insisten en construir, en lugares donde podrían conservar como parques, ¿no? Tenemos muy poca vegetación. Ahorita que venía yo en camino, bueno, estaba viendo el parque Ben Gurion, veo muchísimas planchas de pavimento. Yo sé que es un proyecto bonito y pensado para la población. Sin embargo, quisiera creer que la cantidad de árboles que estaban ahí, muchos eran nogales, por si no lo sabemos. Eso lo vi cuando con mi abuela y mi hijo, es un nogal, no sabía qué edad. O sea, no es crecer, para ser una pera, pues te tendría que cortar. Entonces, ojo. Tuve que llevarte tasquillo para que vieras cómo, cómo son las huesas de mi vida. La verdad es que sí, nosotros que nacimos en la ciudad y no tenemos la oportunidad de vivir en campo, pues no sabíamos. Entonces, espero que se salven, ¿no? Hay un proyecto bien importante de reforestación, en lo que conocemos como el Parque de los Cidales Luchos. Y los Cidales Luchos. Sí, junto a Palacio de Gobierno. Sí, pues eso sería genial, ¿no? Es la recuperación justamente de todos esos árboles que acabo de señalar que fueron podados por una plaga. Una plaga que hubo, ¿no? Que azotó esa zona. Y justamente el tema que tocas, Andrés, es bien interesante, porque lo que se busca justamente es no solo recuperar ese pulmón de la ciudad de Pachuca, sino fortalecerlo para que sea algo global, ¿no? En beneficio de las personas. Muy bien, bueno, pues ya nos extendimos. Muchas gracias a toda la gente que nos está saludando y que nos está, pues, por supuesto, siguiendo a través de las diferentes redes sociales. Tenemos mucha información, sesiones en el Congreso ayer y hoy. Están trabajando a marcha esforzada los diputados. Ya el presidente de la Comisión de lo que sería, pues, el coordinador de la legislatura, el diputado César Leínez, ya dijo, no va a haber vago de salida, no va a haber bono de salida para los diputados. Todo el mundo está declarando al respecto. Pues, el consenso es positivo. Todo el mundo está de acuerdo en que los diputados de la 65 legislatura que están a punto de concluir su gestión, bueno, pues, se vayan después de cumplir con su trabajo y, pues, no haya un premio, pues, como se acostumbraba. Ahorita vamos a platicar de eso. Ayer el gobernador del estado, a través de sus redes sociales, y, por supuesto, ahorita le voy a leer el comunicado oficial, confirmó, así, textualmente, mejor dicho, negó textualmente, que dentro de los penales del estado de Hidalgo existan autogobiernos. Un asunto que generó polémica. Primero, en los medios de comunicación, brincó, o mutó, o se trasladó a... No, no mutó, se trasladó a las redes sociales. Verdaderamente fue un asunto que requirió la intervención desde lo más alto del organigrama del gobierno del estado. Pasó, les repito, por los temas de la comunicación. Pero, ahorita, regresando, vamos a platicar de esto. Y a las 10 de la mañana, en torno, seguramente, a este tema de lo que está sucediendo dentro de las cárceles del estado de Hidalgo, tendremos una conferencia de prensa en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo es el nombre correcto. Seguramente van a tocar el tema. Y, regresando, regresando a otro corte, vamos a hablar de este asunto. Volvemos, volvemos a las vocales. Pues, vamos a con esto. ¿Leo, Leo? ¿Lo leo? No, 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 no. Voy a... Yo quisiera leerlo, te voy a hacer, porque no por ganarte, sino porque quiero que tú digas lo de la Comisión. O al revés. Este es como que... Seguro para atrás. Entonces, ¿lebro tú? Y yo opino que por la Comisión. Y yo opino por la Comisión. ¿Qué es el nombre? Sale. Igual, 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 este... Damos, damos, no, no, damos el contexto. Ahora vamos a hacer esto. Y mira lo que me está... Lo que quiero... Lo que te dije hace rato. Le hablé a mi amigo. Y me está diciendo... ¿Sí? Porque ayer se hizo un escándalo. Es que me preguntaba si lo conocía. Sí. Pero, pero no es... Bueno. Pero aparte es que hay que... Ah, ahorita terminando platicamos. Terminando platicamos. Terminando platicamos. Porque refieren... Sí, sí, sí. Un informe pero... De... Nacional. Ah, pero... Es un informe nacional, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo vuelvo a... El asunto es que... Son requeridos, ¿no? A ver, ¿dónde sacaste esto? ¿No? Y... Bien, en la respuesta... Investigan y no es cierto. Y no es cierto. Ajá. ¿No? Entonces... Se regresa el tema. Háganme cuenta... Es lo que pasa. Yo he sido director 15 años de La Crónica de Dalgo. Antes fui director de edición. Antes fui director editorial de Milenio. Y así, ¿no? Bueno, era editor general. La, 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 ¿no? Cuando suceden esas cosas... Cuando sucede una nota... Que incomoda al gobierno... Pasa lo siguiente. Requieren al reportero, al editor... Al jefe de información... Al dueño del pedido. Y te dicen, a ver... ¿Qué onda con esto? En el tono que sea. Les puedo platicar N número de anécdotas. Gobernadores tranquilos. Gobernadores pegando de gritos. Gobernadores... O... O... Directores de comunicación social. El coordinador de comunicación social. Etcétera, etcétera. Primero se... Dilucida. Se... Dirime. Se explica. Se... A ver qué pasó. Pasó así. Pasó salto. Pasó salto. ¿No? Cada quien presenta sus pruebas. Por ejemplo, los mayores dicen... Nosotros publicamos porque tenemos entrevista. Porque tenemos el documento. Porque tenemos... Y aquí está. Y aquí está. Por ahí va. Entonces, es... Exacto. Por eso pruebas. En este caso, el medio presenta sus pruebas. Y las pruebas son... Son... Resultadas. Resultadas. Esa es la palabra de esto. No es que sean falsas. Digamos que no son válidas. ¿No? Entonces, es ahí donde... Pues es un tema muy delicado. ¿No? Porque pierde credibilidad del medio. Porque obviamente que tienen entre dicho la labor que hace la comunicación social, ¿no? Todos los días, ¿no? Este... Usted da cuenta que no hay una... Este... No es tan... Eh... Eh... No, en concordancia. No debes de estar. O sea, son dos cosas aparte. Pero, por ejemplo, el medio debió... Yo ya leí la nota ayer en la jornada. Y no trae una declaración, por ejemplo, del director de los penales en Hidalgo. O una declaración de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. No, pero eso no tiene nada que ver porque va a hacer la decisión. Escúchame, escúchame, escúchame. Yo me refiero periodísticamente a hablar de... O sea, como un... Ajá. Yo busco fuentes. Se llama reportaje. Entonces, yo no me voy con el documento. Me voy... Ahí entrevisto a diez personas. Me paro en la puerta de la cárcel. Y a la hora de la visita, le digo a la señora o al señor que va entrando. ¿Usted viene a ver algún... Sí, este... ¿Qué le dicen? ¿Le cobran? ¿Cómo está ahí adentro? ¿Qué le dice su familiar? ¡Claro! Este punto. Ajá. Pues por eso. ¡Claro! Tienes un no tono, ¿no? No, vamos a... Y con esos alimentos era irrefutable. Si tú le presentas tres entrevistas de personas que entran a la visita... Ahora, los tres me han dicho que tienen que pagarle porque allá adentro manda fuerza. O manda tal. Es irrefutable. Pero el trabajo periodístico está incompleto. No tiene sustento. No, no, sí tiene un sustento, pero solo uno. Cuestionado. Tres, dos... Estamos de regreso en las vocales. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros en el 96.5 de FM Radio Mesquital. Nos escuchamos en todo el valle y en gran parte también acá de Pachuca, al sur de Pachuca. Y me siento muy orgulloso de formar parte de este equipo. Se escucha Radio Mesquital, la voz del pueblo Ñañú. Allá en el 1010 de AM, el vocero Huasteca. Un saludo a todos mis amigos en Huejutla y en toda la Huasteca. Gracias. Muy buenos días a mis amigos también del 92.7 de FM, la Huasteca FM. Me transmitimos allá en esa región lo mismo en amplitud modulada que en frecuencia modulada. Gracias, por supuesto, también a toda la gente que nos sigue en el canal del pueblo en el 12.1. En todas las redes sociales, en el Spotify, en TikTok, en Twitter, en X. Y también Aldo Falcón está ahorita muy metido en el tema del gimnasio, en el tema de ponerse en forma, porque va a abrir su página azul, está el Tinder, el Tinder, va a abrir su Tinder. Y bueno, bueno, ya lo verán ustedes. Un saludo a mi querido Aldo Falcón. Ahorita vamos a entrar a la... Bueno, tenemos saludos, mensajes rapidísimo en lo que vamos a la nota. Así es, tenemos... Por favor, Ron. Tenemos saludos de Juanito Gutiérrez Arteaga. Buenos días, equipo de las Bocales Radio, saludos de Tasquillo, Hidalgo. Muy buenos días. Ojo, hoy es mi cumple, hay que festejar saludos y bendiciones. Un abrazo muy grande. Muy feliz cumple. Muy feliz cumpleaños, que lo pases muy, muy bien, gracias. Don Fidel Martínez Silva, buenos días a Romina, Yasmín, Andrés y Aldo, y que tengan un bonito día. Muchas gracias, don Fidel, muy buenos días. Octavio González, buen día a todos. Buena tu nota sobre probable regreso de Omar. Si es así, hará, hará feliz a ser. Pues no sé si vaya a regresar o no. ¿No? Yo escribí una columna, una columna, lo escribo todos los lunes, en mi espacio en las Bocales, en mi espacio en la Prónica de Hidalgo. Pero refiero el tema respecto a que el ex candidato a la presidencia municipal de Pachuca por el PRI, PAN, PRD, Benjamín Rico, el ingeniero Benjamín Rico, bueno, pues tenía la opción de incorporarse al próximo cabildo en la capital hidaliense, ¿no? Esa es una opción que les da la ley a quienes participan como candidatos a presidentes y presidentas municipales y, bueno, pues no ganan, quedan por el porcentaje de votos, pueden acceder a ese puesto, a ese cargo. Sin embargo, Benjamín Rico, hace más de una semana, dijo que a él no, a sus intereses, a su forma de conducirse, su pensamiento, bueno, pues no le interesaba formar parte del cabildo en el ayuntamiento que encabezará a Jorge Reyes a partir de septiembre, marzo. Y, bueno, desde mi perspectiva hice un recorrido, una especie de crónica de lo que ha sido el trabajo, la presencia de Benjamín Rico en el tema político en Hidalgo en los últimos 30 años, ¿no? Bueno, he tenido la oportunidad de platicar con él varias veces, de entrevistarlo como secretario, como candidato, como, pues, funcionario, y ahí en esta columna hago, pues, referencia a esas entrevistas y finalmente abierto mi opinión, finalmente digo, desde mi punto de vista, en este momento, porque también hubo quien me dijo, no, no me hagas bien desumbre, no, 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 tal, quien tiene su opinión, desde mi punto de vista, y solamente en referencia a la decisión que toma de dar un paso de lado y él seguir con sus temas y, sobre todo, no irse al GPI, no irse del PRI. hago un comentario doy mi opinión y bueno pues les agradezco mucho a todas las personas que me han hablado que me han hecho comentarios respecto a esta columna y el remate de esta columna que presenté ayer bueno pues le gustó a mucha gente le gustó a mucha gente porque hago referencia irónicamente reconozco irónico sarcasmo al embajador plenipotencial del gobierno mexicano en el reino de gracias a toda la gente que me hace favor de seguir mi columna no la incluyen, la tienen que buscar en nuestras redes sociales o la tienen que buscar en la crónica del gobierno del estado no la incluye en su síntesis ningún trabajo oficial, estamos totalmente marquillados, usted lo sabe, las vocales no entran, no quieren no nos quieren en ninguna área de comunicación social del gobierno del estado no nos existimos, estamos totalmente marquillados incluso aquí de radio televisión ya lo somos unos parios y es lo que somos o no es así pero pero síganos pero aquí estamos aquí estamos y bueno pues ahí puede usted encontrar mi columna gracias de verdad a toda la gente que mire sin hacernos publicidad caen los maestros del periodismo y nos puede encontrar el x como arroba las vocales radio al igual que en facebook vocales radio en la página triple w vocales radio punto com punto mx y en instagram instagram como vocales radio también saludos a gonzalo callejas muy buenos días buen y bendecido martes amigos de vocales radio gracias por compartir su información para su auditorio saludos rosman drásimo desde el bello municipio de tulancingo muy buenos días que sea un día maravilloso saludos también saludos muy buenos días a pati escalante y a jocelyn andrade que nos sigue muchas gracias a todas ellas y a todas las personas que nos ven a través del 12.1 de televisión bueno pues se asionó el gabinete de seguridad de nuestro estado usted lo sabe todas las semanas el gobernador julio menchaca encabeza esta reunión en la que participa el secretario de gobierno guillermo olivares reina el encargado del despacho de la procuraduría del estado el secretario de seguridad pública el señor plusneri y bueno pues entre los temas que ahí se trataron nos dicen no se incrementó el número de personas desaparecidas afirmó el gobernador de diálogo julio menchaca quien instruyó a la secretaria de gobierno y de la procuraduría general de justicia de nuestra entidad a poner a disposición toda la información necesaria para las aclaraciones correspondientes derivado de este asunto de también una nota que se publicó en la portada de uno de los principales diarios de circulación estatal la semana pasada con el tema de las desapariciones desaparecidas más de 800 personas desaparecidas no recuerdo bien el dato pero recuerdo haberlo leído y bueno pues están desde esta reunión que tuvieron ayer este gabinete de seguridad desmintiendo desmintiendo que se encuentre la condición o la situación de esta forma también derivado de los datos publicados a través del diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2023 en donde se afirma la presencia de supuestas condiciones de control por parte de personas privadas de la libertad en diferentes centros de readaptación social de hidalgo el gobernador Julio Menchaca destacó que se implementaron supervisiones sorpresa para la detección de irregularidades y la incautación de artículos prohibidos esto con la finalidad de salvaguardar la integridad de quienes se encuentran en el interior de estos centros así como de prevenir posibles delitos por otra parte y en atención a las estrategias de construcción de la paz en el estado Menchaca Salazar informó la detención de seis presuntos generadores de violencia en el municipio de Izmiquilpan ello bueno pues el resultado de tres cateos que fueron llevados a efecto por distintos cuerpos de seguridad allá en la región por último se informó que tras acciones de inteligencia lograron la recuperación de maquinaria propiedad de una empresa italiense alcanzando además la liberación de los operadores de las mismas este es el reporte que nos da el gobierno del estado respuesta a esta sesión de gabinete de seguridad pública que ayer se verificó le decíamos en el corte comercial hablábamos de lo que generó en las redes sociales en los medios de comunicación lo que ayer publicó el diario La Jornada de área de circulación estatal respecto a este asunto de los autogobiernos en diferentes centros de adaptación en Hidalgo principalmente Pachuca lo más importante es Pachuca, Tula y Tulancingo por supuesto también hablaba de otros donde presuntamente y de acuerdo a este diagnóstico 20-23 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos bueno pues se habrían detectado estas condiciones al interior de los penales el asunto es totalmente desventido por el gobierno del estado y en concordancia con lo que estamos platicando de cómo se hace un trabajo periodístico perdón que lo maneje así pero así debe de ser bueno nosotros ya hablamos con el director de los penales en el estado Hidalgo nosotros estamos muy pendientes de lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá que decir respecto a este asunto va a haber una conferencia de prensa un ratito quizás se hablen otros temas pero necesariamente se le va a preguntar temas importantes también son temas municipales como nos han presentado más tarde y sobre los trabajos que justamente la Comisión realiza pues para garantizar tanto la promoción y el respeto de los derechos humanos de las personas muy bien y bueno pues seguramente ya en la sesión de preguntas y respuestas la presidenta de la Comisión Estatal Ana Parra pues tendrá alguna declaración al respecto vamos a esperar mañana que lo estaremos comentando y bueno pues este asunto llamó muchísimo de verdad la atención por pues los temas de seguridad usted lo sabe muy bien dentro del esquema de las políticas públicas del gobierno del estado la situación de la seguridad es un tema tan importante para el gobierno que semana a semana aquí en las vocales y en todos los medios de comunicación damos cuenta sobre las reuniones encabezadas por el gobernador siempre está el gobernador puede faltar incluso algún secretario o algún porque andan ahora sí que en asuntos respectivos de sus comisiones pero el gobernador siempre encabeza siempre siempre encabeza las reuniones de seguridad ¿para qué? para dar punto al seguimiento a temas como la recuperación de vehículos robados el tema migrante el tema del huachicol sí o justamente este tema que destaca el gobernador bueno en este comunicado que acabamos de compartirles pero también a través de sus redes sociales que hace mucho énfasis de la detención de los generadores de violencia en Ixmiquil para un tema que hay que recordar que hace unas semanas justamente por el aumento o más bien porque se dieron a conocer diferentes casos en esta región del municipio del estado perdón pues el gobernador hace énfasis en eso en ese momento se habló que ya los tenían detectados que se estaba trabajando y bueno pues ahora nos dan la noticia de que ya se detuvieron estos generadores de violencia que ya se tenían pues como bien identificados hay una política específica de seguridad en la zona hay una coordinación específica acorde pues seguramente a lo que su trabajo de inteligencia les ha reportado habla de los cateos habla un cateo pues no es otra cosa más que un operativo que se lleva a efecto para identificar detener y controlar ¿no? el tema de la seguridad y bueno pues así está el asunto respecto a esta reunión que tuvieron ayer vamos a ir al corte comercial ya tenemos Aldo Falcón regresando recuerdan que muy temprano ayer hubo un bloqueo aquí en la cartera México-Pachuca gente de la comunidad de San Pedro-Huaquilpan municipio de Zapotlán se manifestó porque bueno pues exigen mejores condiciones en el transporte público un asunto que ya lleva mucho tiempo ayer nuevamente salieron a la calle los vecinos de San Pedro-Huaquilpan bloquearon ambos sentidos de la carretera México-Pachuca durante un buen rato vamos a platicar de eso ¿se acuerdan de la señora que se puso a un costado de las vías del tren cuando esta locomotora muy famosa que viene ella desde Canadá la emperatriz la emperatriz bueno pues perdió la vida por tomarse una selfie bueno pues ayer otro señor en Tula también perdió la vida por estar tomando fotos al costado pues de las vías del tren y este fue de otra manera ahorita les vamos a platicar el asunto es que también se lo llevó también se lo llevó el tren vamos al corte volvemos a las vocales yo tengo mi opinión mejor me la voy a aguantar es que dices imagínate que tienes que dar la nota se lo comió un león y tú como andabas de safari en África estaba en el parque de convivencia y me metió en la mano a la jaula entre los barrotes y pues el animal muertes absurdas se ve de que había un programa que se echó un palero de morir de tocas no es el adjetivo era absurda siento absurdas las maneras de morir más o menos cuando a chiquitos les encanta no vería ese programa porque si no vas lleven las caracosas si y luego yo es que pasaban a ver verdad o mentira como que te contaban una historia ah si es que pasa vean desapontuadamente los accidentes pasan pero mira que bueno que ese programa era gringo porque ahí estaríamos no 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 si pues es una eso es algo muy sabido yo tendría que ser un asunto estar un pinche el lugar donde supuestamente suceden más accidentes es la casa es el hogar y luego los lugares donde la casa donde más accidentes hay son en el baño el hogar este acaban yo estaba yo viendo las noticias porque estaba en torno de Venezuela y pasan el reporte de la Ciudad de México y empiezan un sentista pala para esto y pasan una una explosión de gas que hubo ahí en San Pedro de los Pinos es una casa en un eje vial hay acumulación de gas algo voló se voló todas las puertas las casas de junto también tuvieron una habitación y se sigue pasando si sigue pasando cada que hay temporada de frío sobre todo en zonas rurales hay gente que se muere intoxicada como no se lo cagó porque prendió su jugadita y se intoxicaron este yo tengo un amigo y es un amigo muy querido que perdió ambos brazos por estar pegándole andaba bajando una gallina o algo así con un palo le pegó al cable y perdió los dos brazos este antes no se mudaron no este temas con la electricidad también son muy fuentes muy fuentes las quemaduras no sigue sigue habiendo huella al hospital infantil y no cuantos niños quemados hacen no no te lo explicas dices bueno todos sabemos que no debe servir agua que no lo bañes que no lo descuides que no lo dejes es que en un ratito así se las manos voladas por los cuetes siempre no tenemos un editor un editor en crónica que es que mal no se roba si es un hombre él sabe quién es que tiene falta un dedo porque típico accidente cuando el niño está jugando con cuatro un libro si ya es José tiene todos con el pero la mano 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 y sigue y sigue vamos atrás cinco cuatro tres dos muy bien estamos de regreso gracias a todos por continuar en las vocales siete con treinta y nueve minutos y en la línea telefónica a ver ya lo escuchamos ahí está el vuelo del abejorro Aldo Falcón Aldo y su tron ¿cómo estás querido Aldo? muy buenos días ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? un gusto saludarte querido Aldo bueno estábamos platicando ¿no? estás en tus sesiones de gimnasio estás recuperándote de la lipo y todo nos da muchísimo gusto que te encuentres muy bien cuéntanos ¿qué tenemos preparado para hoy? claro que sí ya en unos días ya para ver mis nuevos perfiles ándale pues pues nos das el link para pasarlo aquí te comentan de la vida un hombre que perdió la vida a estar golpeado por un tren o estaba grabando un video al amigo de la Recomatora hecho en el municipio de Tuba Rayende y quien siguiente se presentó en la colonia Pondecillos en Tuba Rayende donde un sujeto estaba grabando un video y en un despido un tren lo volteó dejándolo sin vida este es el segundo incidente donde un tren deja sin vida a una persona el primero de estos se presentó el pasado mes de junio donde una mujer intentaba tomarse una selfie y fue volteado a la espalda por el paro igualmente dejándolo sin vida bueno pues que podemos decir de este asunto lamentabilísimo y bueno pues un llamado una súplica a todas las personas que son muy afectas al tema de los videos de las vivos a través de las redes sociales son muy simpáticos son muy entretenidos tienen muchísimas vistas todavía sigue yo ya pienso que es una leyenda urbana mucha gente piensa que puede vivir puede obtener recursos y vivir como millonario de estar subiendo videos a las redes pero bueno eso es lo más anecdótico eso es lo más digamos lo tierno del asunto lo peligroso es que en el afán de crear contenidos así es como le dicen ahora bueno pues arriesguen su vida según lo que nos cuentas mi querido Aldo y de acuerdo también al reporte policiaco este joven estaba haciendo una grabación de como avanzaba el tren y a cierta distancia a cierta procurando precisamente pues no ponerse en riesgo lo que no calculó es lo que pasaba atrás de él no la locomotora que lo mata le da por la espalda él estaba viendo una locomotora que avanzaba de frente o un tren que avanzaba frente a él y nunca se percató que pues en la parte de atrás o a su espalda venía el tren Aldo Falcón así es como bien comentas Andrés estaba grabando un video del arribo de esa locomotora cuando lamentablemente en un descuido en la parte de atrás de llega otro tren impactándolo dejándolo sin vía es decir estaba en un lugar donde había conexión donde había varias vías y bueno pues desafortunadamente pues se cuidó de una pero pues de otra no triste tristemente este asunto bueno Aldo Falcón y también apareció una persona flotando en el la presentó ¿no? por allá por Tula también así es como comentas el cuerpo de una persona envuelto en una bolsa dentro de la presentó fue localizado mañana este lunes y que allá se realizó en la comunidad de Santana donde vecinos que analizaron las autoridades una vez que los cuerpos de seguridad arribaron al lugar localizaron dentro del canal de Aguas Negra un hombre cubierto con una bolsa de plástico el cual hasta momento se desconoce su identidad bueno pues se recuperó este cuerpo que estaba flotando ahí en la presentó se hizo un llamado a los números de emergencia acudieron los cuerpos de seguridad y recuperaron este cuerpo que no ha sido identificado Aldo Falcón no, hasta no no ha sido identificado pero continúa con las indagaciones correspondientes por parte de la Procuraduría General de Justicia muy bien ya por último ¿qué pasó con el bloqueo ayer querido Aldo acá en la carretera México-Pachuca en el sur de la capital hidaliense los vecinos de Zapotlán de San Pedro Joaquilpan estuvieron un rato ahí y luego empezaron a bloquear de manera intermitente ¿en qué acabó el asunto? como comentamos ahora estos vecinos de San Pedro bloquearon la carretera México-Pachuca a la altura de Santa Matilde donde exigían el mejoramiento del sistema de transporte público de hecho algunos de los manifestantes comentaban queremos que nos manden más transporte principalmente a las horas pico es complicado salir de la comida y más falta las comis van llenas el lugar del gobierno del estado para entrar en la mesa de diálogo va a haber faltado y llegaron a un acuerdo para realizar un encuentro continuo esto es la secretaria de movilidad y transporte esto fue alrededor de las 11 de la mañana muy bien muy bien bueno pues se retiraron empezaron muy temprano a las 7 6 y media de la mañana ya estaban reuniendo para las 7 de la mañana ya estaba el bloqueo a las 7 y media Aldo Jalcoli aquí ayer dabas cuenta del incidente finalmente al mediodía por ahí así del mediodía se retiraron muy bien bueno pues así las cosas Aldo Falcón Aldo y Sudrón nos vemos pronto hoy es quincena Aldo Falcón así es con toda la actitud del buen día muy bien bueno pues finalmente pensaste que estos 343 días que tiene Julio nunca se iban a cumplir pues ya viste que sí bueno pues entonces el águila llegó al nido muy bien querido Aldo nos vemos pronto gracias un buen día Aldo muy bien a ver tenemos más mensajes saludos tenemos mensajes Patricia Escalante buenos días a todo el equipo a estirones y empujones a punto de terminar otro mes así es ya nos falta este 331 31 todo el día todo el día salvador saludos para este gran equipo de vocales radio excelente día muchas gracias buenos días Olga Islas buen día vocales excelente mañana mucha lluvia escuchando los rumbo al trabajo saludos así es muchas gracias muy buenos días que sea un día lleno de éxitos allá nos escuchen en Ciudad Saúna en Ciudad Saúna así es muy bien bueno en un ratito vamos a ir al corte vamos a ir al corte y le platico cómo va a estar la sesión del día de hoy en el Congreso del Estado ayer hubo sesión también hoy le están metiendo con todos los diputados hay que sacar los temas desafortunadamente bueno pues digo lo deseable es que se pudieran discutir más pudieran de alguna manera ir más a fondo en cada una de las comisiones en los diferentes temas pero bueno están están trabajando a todas a toda la capacidad vamos a ir al corte y volvemos en un momento a las vocais sí porque ayer tuvieron una sesión de mi muy larga y hoy otra y no o sea quiero sacar todo ¿qué crees? ¿que ayer no me mandaron esto? ¿me puedo mandar el grupo? sí claro pero si es porno tenemos otro grupo no ¿qué crees? ¿que no me mandaron esto? porque le digo ¿de qué medio es? me dicen el acento entonces este ajá yo dije no lo conozco entonces ya que me meto a ese onda por eso no lo pasé ayer muchas gracias se agradecemos mucho pero ellos tienen sus medios y lo busqué yo tampoco pero no importa no es 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 que la pequeña flama puede provocar un gran incendio hoy lo que está vamos a hablar de una pequeña flama me llaman lo que me llaman sin nada sin nada pero todos los meses quieren que yo los mencione no y me buscan y me mandan si no es a través de los terceros no es es que a ver si que sirve y yo lo pregunto un medio bueno pero siempre he sido ¿verdad chicos? de que no la verdad es que no bueno yo si los metía se vejo pero este yo un día yo un día hasta le mandé una con una que encontré y dije mira ahí está estaba yo depurándole para aquí hasta arriba yo andaba un arte de representación de aquelico cuando el final mire que era mi señor yo no te acabo de interés digo bueno ustedes le mandaron a hacer la imagínate seríamos enemigos la Andrés no fíjate que no yo estoy haciendo mi trabajo claro yo este yo no lo hago así se enojaron mucho porque dije que los boletines de comunicación están traiendo un montón de errores y me odian y yo no los odio yo lo dije porque es mi trabajo para eso me pagan porque estoy aquí si ellos no lo entienden es problema de ellos yo sí escribí no todos nos equivocamos todos nos equivocamos sin duda el asunto es que un boletín tiene la particularidad de que primero lo revisan varias personas segundo no necesariamente tienen mucho tiempo para hacerlo pero tienen tiempo suficiente para hacerlo no es lo mismo para hacer frente a un micro cuando hay una cámara y hablar y hablar y hablar y hablar que está redactando y preguntando y revisando el diccionario y no debe ser entender exactamente cuando yo digo no me tomo estoy trabajando y veo todos los mensajes hay mucha gente que habla y no está de acuerdo incluso de manera muy majadera no sé si en cual yo no entiendo yo todos los días eso es lo que no entienden ni los políticos ni los incipientes comunicadores para darse frente a una cámara para darse frente a los micrófonos o ponerle tu nombre a una nota dice por Andrés Torres hola buenos días yo soy Andrés Torres cuando entiendan lo que eso significa ya habremos dado un gran avance ya habremos dado pero hoy yo le puedo decir que un porcentaje altísimo de los comunicadores entre comillas y comunicadores en Hidalgo no entienden ni la responsabilidad que les implica estar frente a un micro o tener una pluma y firmar una nota un reportaje no lo entienden no saben lo que implica estamos sujetos al escrutinio todo el mundo me ve todo el mundo sabe quien soy yo no los estoy viendo ni se quien es y no tengo miedo y no tengo miedo te van a correr me corren que alguien se ha muerto porque lo corren no pues entonces eso es periodismo lo demás son chayoteos mojigaterías extorsionadores esos son no no quieren o no no tienen ninguna responsabilidad no quieren todos los beneficios pero no quieren asumir ninguna así no se puede eso no vamos a entrar 5 4 3 2 muy bien estamos de regreso en las vocales gracias a todos por mensajes saludos son faltan 10 no 9 minutos para las 8 de la mañana que no se le haga tarde gracias de verdad tenemos sesión en el congreso hoy es la sesión ordinaria a las 11 de la mañana sesión en salón de plenos del congreso del estado muchísimos temas de verdad híjole un montón de distintos dictámenes a ver nada más los que vean los primeros puntos de la orden del día dictamen que aprueba la iniciativa con proyectos de decreto por el cual se autoriza la desincorporación del dominio público de 250 bienes inmuebles que forman parte del patrimonio del gobierno del estado destinados a la prestación de servicios de salud en la entidad y se autoriza la transferencia de los mismos a favor del servicio de salud del instituto mexicano de seguro social para el bienestar y sinestar esto es emitido por la primera comisión permanente de la hacienda y presupuesto vaya tema nada más para empezar nada más para empezar 250 inmuebles bienes inmuebles bienes inmuebles que forman parte de la estructura de salud de nuestro estado que ya estarán bajo la potestad supervisión y administración del sistema INSS bienestar habíamos recibido algunas llamadas respecto a esto y nos decían que por qué no lo comentábamos de la incorporación de los servicios de salud pública al bienestar bueno pues lo hemos dicho aquí muchas veces es un programa nacional y uno de los estados que está más adelantado en esta materia es Hidalgo por eso tantas visitas lo mismo de Soé Robledo que es el director del Instituto Mexicano de Seguridad como del propio presidente de la CULCA Nesmano López Obrador que prácticamente en cada visita en cada ocasión que ha llegado a territorio estatal nos habla o se refiere en sus giras en sus agendas al tema de la salud bueno pues se concretaron de hecho está repitiendo Soé Robledo eso quiere decir que le está dando resultados yo recuerdo que la primera vez que llegó a Hidalgo fue precisamente a Tula cuando fue la inundación tan terrible que estaban sacando a los enfermos y pues estaban ahondados ahí en Iles de Tula entonces pues sí el gobierno del estado Hidalgo está dando prioridad a las cuestiones de salud mediante el bienestar entiendo que va a continuar en la organización en la administración federal así es bueno ese es un tema otro que también está interesante y también que aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se autoriza la desincorporación del dominio público de los bienes inmuebles y de los bienes muebles que forman parte del organismo descentralizado denominado servicios de salud del estado destinados a la prestación de los servicios de salud y se autoriza la transferencia de los mismos a favor de los servicios de salud del instituto mexicano de seguridad social para el bienestar pues es lo mismo asunto bienes muebles se refiere por ejemplo a los equipos se refieren a los edificios a las físicamente a las clínicas o a los hospitales los están entregando bueno otro punto para hoy dictamen con proyectos de decreto por el cual se adiciona el tercer y cuarto párrafo del artículo 91 de la ley de presupuesto contra la seguridad gubernamental del estado hidalgo dictamen con proyectos de decreto por el cual se aprueba la modificación a la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2024 del municipio de Tula de Allende emitido por la primera comisión de haciendo presupuesto dictamen que aprueba las modificaciones con modificaciones la iniciativa con proyectos de decreto por el cual se adiciona el capítulo 2 3 bis denominado lesiones inferidas por sustancias químicas o corrosivas a título primero del libro segundo del código penal para el estado de hidalgo bueno esto solamente para abrir boca lo que sea el trabajo que van a tener las y los diputados hidalenses con esta sesión para el martes ayer también vieron un montón de actividades ¿no? muy bien bueno pues se va ya va tomando forma el tema del inicio en este sí un proceso que no ha sido nada corto ni nada sencillo porque bueno si es todo un tema el rubro de salud y sin embargo va avanzando y ya en próximos meses veremos pues más la estructura de cómo queda este nuevo sistema muy bien bueno pues gracias a toda la gente que nos saluda y que nos está escribiendo a ver tenemos unos mensajes antes de irnos por favor a ver déjenme saludar mensajes mensajes dice Vicky Crack de Progreso de Obregón muchísimas gracias muy buenos días muy buenos días Adán Tapia de Santiago Tulantepec le mando un abrazo gracias a don eh eh Adán que siempre siempre está muy pendiente de las vocales ya saludamos a todo el mundo Juanito Gutiérrez es su cumpleaños gracias a toda la gente que nos está viendo y que nos sigue a través de este este pues esta Facebook Live Facebook Live también estamos en X ahí también estamos en X este nada más que no no lo puedo checar a través de mi de mi teléfono ahora sí que no no Donaldo Falcón no me ha dado la las claves para para poder para poder seguirnos o seguirme muchas gracias arroba las vocales radio si es que todavía no nos sigue en X por favor ahí también hay una transmisión en directo de este programa además de bueno pues la publicación de videos fotos y todo el acontecer de los días muy bien nos escriben la presidencia municipal de Pachuca muchas gracias a mi amigo Sergio dice elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad de Pachuca recuperaron una motocicleta en la colonia de San Cayetano en un recorrido de vigilancia por dicha colonia elementos de seguridad inspeccionaron una motocicleta de marca en marca chinita pues color gris la cual contaba con reporte de robo por tal motivo fue el venido quien dijo llamarse por las iniciales de su nombre usted sabe que ante el tema de la presunción no podemos decir su nombre y latina JSV de 29 años de edad y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes se reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con sus denuncias y reportes mediante los números de emergencia 911 y o el 089 para denuncia anónima bueno este tema de podría usted sonarle y trascendente la recuperación de una motocicleta robada y además es una motocicleta pequeñita es de bajo cilindraje pero lo cierto es que y me gustaría mucho conocer la opinión en nuestro auditorio quienes vivimos en zonas urbanas y no tan urbanas hay un boom de unos años a la fecha respecto a la presencia de motocicletas sobre todo motocicletas de bajo cilindraje es decir de hasta 200 centímetros cúbicos que son motocicletas de reparto que también ustedes conocen y mira cabe señalar que con respecto a esta nota precisamente hoy en el congreso va a haber un acuerdo económico para el fortalecimiento de la difusión de las campañas del fomento la denuncia porque a veces nosotros bueno nos sucede algún incidente y no denunciamos muchas veces por falta de desconocimiento donde porque entonces el día de hoy van a estar acordando esto en el congreso entonces ya estará volviendo a que llegan con motivo de esta nota precisamente de un globo y me parece muy interesante que justamente se haga esta doble difusión tanto de la cultura de la denuncia como de que fue encontrada porque porque es el patrimonio de alguien y que son personas que ahí se transportan o es un medio de trabajo porque justamente viven de este tema del reparto van bien en aquí y allá y que además es un tema también peligroso porque ya sabemos que en Pechucal no hay una cultura vial entonces es que bueno que que bueno que están trabajando en esto hay muchas perspectivas respecto al boom o a la enorme presencia de motos en no solo Pechucal sino en todo el estado hay algunos municipios que han puesto mucho más énfasis en el tema de la seguridad por ejemplo ahí en Huajutlaco algo que celebramos de verdad están muy estrictos con el uso del casco no puede no hay una sola el conductor de motos o pasajero que vaya sin casco así se pongan una cubeta en la cabeza porque ante el asunto de los accidentes gravísimos desafortunadamente se los sabe un accidente de motocicleta pues representa una probabilidad mucho más alta de sufrir lesiones graves accidentarse en un vehículo en un automotor y entonces bueno pues están muy preocupados y muy ocupados en estar constantemente insistiéndole a los usuarios de las motocicletas utilicen el casco utilicen el casco respeten los señalamientos respeten los límites de velocidad aquí en Pachuca desde mi perspectiva nos falta ahí en el cabillo ponerle más leña más candela al asunto es todavía frecuente ver por toda la ciudad gente que conduce motocicletas sin la menor medida de seguridad olvides del casco van hasta en chanclas en babuchas ahí y luego van hasta tres personas eso es otro asunto la pareja y un pequeño bueno yo he visto gente que lleva hasta el perro es muy peligroso y otro asunto que también tiene mucho que ver es que las motocicletas son vehículos y deben de estar emplacados las motocicletas no son bicicletas las bicis no están obligadas a tener una placa un registro pero las motocicletas si y yo lo invito a que usted lo cheque si usted sale a la calle va a encontrar un montón de motocicletas dígame cuántas tienen placas no dígame cuántas tienen placas eso también es un tema de seguridad en cuanto al patrimonio de las personas y número dos pues si hay una motocicleta que tiene que estar de alta en el registro público de la propiedad en el caso de los vehículos de autos bueno pues es una motocicleta que también pagó sus impuestos que puede acceder a un seguro porque ya hay seguros para motociclistas y motocicletas antes era muy muy difícil yo manejaba motocicletas desde muy joven y antes era prácticamente imposible que alguien te diera un seguro si tú manejabas motocicletas ahora ante la enorme demanda de este medio de transporte las aseguradoras modificaron sus políticas y venden seguros para conductores de motocicletas bajo otras condiciones son carísimos pero si si los hay entonces bueno pues cuídese mucho cuídese mucho porque bueno también hay otra conciencia lo platicaremos no usted va manejando se paran un lado se paran dos motocicletas de su lado y siente que se le va el alma bueno siente que son de bomba no siente que te van a saltar siente que te van a robar ese es otro punto es otro asunto muy bien vámonos gracias a todos ustedes por pegarnos este día nos vemos mañana a las 7 en punto a través de radio y televisión de Hidalgo en la Huasteca FM en radio mezquital y por supuesto en el vocero huasteco en el 12.1 de televisión el canal del pueblo gracias Saúl Ortiz en los controles Aldo del Bueno en la cámara Yasmín Islas muchas gracias hasta mañana buen día muy buenos días gracias gracias a ti Andrés tengo un excelente por favor conduzcan con mucho precoce yo soy Andrés Torres nos vemos mañana por hoy las vocales radio se van del aire mañana tenemos